Evitar goles y puntuar, eso es lo que buscará el municipal Pérez Celedón este sábado 19 de febrero cuando reciba en casa a su similar del deportivo Zapriza. El equipo generaleño viene de ganar en la jornada 6 contra Santos en su visita al estadio Eval Rodríguez. Además, los resultados en las últimas fechas son positivos, por lo que esta buena racha la quieren seguir manteniendo. Saben que tienen un rival complicado, pero no imposible de vencer, y por eso ya están preparándose para dar todo en la cancha. Partido importante para ambos equipos, para nosotros más, estando de local, con la oportunidad de poder obtener con nuestros aficionados un buen resultado, que nos permita seguir sumando, escalando posiciones en la tabla acumulada, mantenernos donde estamos, que es el principal objetivo de nosotros, ir saliendo de esa incómoda posición que nos dejó el torneo pasado. Sí, sabemos que Zapriza es uno de los equipos más importantes del país, equipo tradicional, de mucha historia, ha tenido malos inicios, no es la primera oportunidad, en otras oportunidades, siempre es un equipo que tiende a tener buenos momentos, una regularidad dentro de lo que es Zapriza en sí, de su historia, de los jugadores importantes que tiene, no deja de tener buenos jugadores, jugadores importantes, y que en cualquier momento se encuentran en el plano colectivo e individual y te marcan la diferencia, como en este caso en los últimos encuentros, donde para mí los han jugado bien, han tenido buenos partidos, han recuperado esa confianza, y bueno, eso lo hace un equipo importante, y un equipo complicado, difícil, en este juego que se aproxima, pero creo que nosotros lo hemos venido haciendo bien. Eso sí, esperan tener el apoyo de la afición en las graderías, por ello, por medio de SpecialTicket.net, se están vendiendo las entradas. Los niños mayores de tres años se les paga entrada, y se requiere el esquema de vacunación completo para las personas mayores de edad. Se debe comprobar en la entrada del estadio el día de la actividad por medio del código QR emitido por el Ministerio de Salud. Eso sí, especifican que el último día de la vacuna tiene que haber sido el 5 de febrero de este año. Además, el uso de la mascarilla es obligatorio. Los guerreros del sur son octavos en la tabla acumulada con 33 puntos, y terceros en la tabla de posiciones del clausura con 9 puntos.